Hola, Jani Eracivedo, han transcurrido ya varios días del Giro de Italia, todo ha salido tal vez como usted lo quería, va cogiendo la cadencia justa. Bueno, pues la verdad ha sido un Giro bastante difícil para mí, estoy un poco enfermo, tengo alergias y ha sido difícil. He estado tratando de mejorar, pero ha sido imposible, pero bueno, vamos a ver qué pasa, todavía falta mucho. Bueno, con el transcurrir de las etapas, Jani Eraci, ¿cómo va analizando la presentación de todos ustedes, en especial ya cuando la montaña empieza a inclinarse? Bueno, pues por ahora estamos bien, esperemos mejorar mucho más, esperemos que las otras semanas sean buenas para Rigo, para Chávez, que han estado un poco atrás, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Bueno, la afección que tiene en este momento, Jani Eraci, ¿es algo, repercute en algo de lo que le había pasado anteriormente? No, 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 es simplemente alergias al polen, como a todos los ciclistas nos dan, entonces, pero vamos a ver si mejoro. Bueno, ¿y cómo va con el trabajo del equipo, con Ryder, con Daniel, Tom Danielson, cómo va todo con ellos? Bien, bien, pienso que les ha ayudado en lo que he podido y he hecho la labor de equipo que me ha correspondido en el momento que ha sido conveniente. Bien, Janir, una de las cosas es, en estas etapas, en estas carreras de tres semanas, siempre se necesita, digamos, ir de menos a más, algunos van mejor, ¿cómo, digamos, cómo cree que pueden ser estas semanas restantes para usted, si tiene una mejoría, ya que tiene un terreno por recorrer? Bueno, es muy importante ir de menos a más, pero hay veces que por motivos o circunstancias que el cuerpo no quiere mejorar más, toca aguantar y pasar las etapas como uno pueda y tratar de pensar en ayudar al equipo y en estar siempre ahí para lo que ellos necesiten. Ayer que se vio Betancourt, se vio Atapuma, se vio Arrigoya llegando con los favoritos, ¿cree que todavía hay mucho terreno, Janir, como para pensar en que otra vez vamos a estar en el podio? Bueno, sí, claro, te van a faltar dos semanas, eso es mucha competencia, muchos días duros en los que nosotros podemos llegar al podio, ¿por qué no? Bueno, y por último, ¿cómo cree que puede terminar el giro? Ya tienen una etapa, tienen una nueva generación con Formolo, ¿cómo va viendo la conformación después de esta fusión que hicieron para este año? Bueno, muy bien, muy bien, aunque todos son corredores muy jóvenes, tienen muchas condiciones, mucha clase y yo creo que podemos ganar otra etapa o podemos estar bien en la general, yo creo que todavía queda mucho para nosotros como equipo y hacer las cosas bien, eso es lo que siempre tratamos de hacer. Bueno, Janir, le deseamos que sea lo mejor para usted, que tenga una mejoría en estos próximos días y queremos que le mande un saludo a toda la gente de Colombia que seguramente lo va a ver y lo va a alentar para que siga bien en este Giro de Italia. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente de Colombia que siempre está pendiente de nosotros, que nos manda fuerzas desde allá y para nosotros es un placer sacarle la cara por el país. Desde Janir, muy amable. Bueno. ¡Vaya!